Y esas sobre representadas notas que llenan de ilusión a sus subrepresentados corazones no son sino la señal para que el loco Nick y un servidor el doctor demos inicio al podcast, que no es podcast el doctor, es el sistema de anuncios del hospital y hablando de anuncios, Chalco sigue inundado, anda en todo el doctor es de que veo el daily diario con la Ale en abejorro media ajá, iniciemos pues con los saludos y felicitaciones que los generosos patrocinadores, benefactores y mecenas de este hospital tuvieron a bien solicitar Noemí Escárcega pide mañanitas y su sabio consejo para el marco que cumplió años el 31 el marco no te enfermes y estas son las mañanitas SS Lusitana nos manda saludos y felicitaciones porque es muy bonito que gente famosa mande saludos y haga complacencias y manda saludos a todos los vecinos de todas las unidades de Santa Teresa en Huehuetoca y para todos en la UCAD, tanto maestros como alumnos La Soledad Buendía pide un yay yay para su amiga la Wen que el fin de semana la va a llevar a asolearse como lagartija a ella y las larvas por lo que solicita le digamos gracias y así Shalom Barragán pide besos tronados muak muak para Monín por ser un maravilloso ser humano y hermana pide su sabio consejo para que no se deje bajonear por ningún resentido o vida de Oquis el Carlos O pide una porra hip hip hurra para su señorita la Irán, su hija la Ilse, los compadres la Sandy y el Gabriel y para todos los maestros y personal de escuela que ya anda lidiando con tanto chamuco digo chamaco y para todos ellos mi sanadora frase oigan no se enfermen el Eric E. manda una felicitación a la tía Elena que cumple años el 8 de septiembre por lo que solicita un grito del mítico dios del mambo y sus respectivas mañanitas y estas son las mañanitas saludo personalizado para la niña Kizzy hola niña Kizzy de parte de su esposo el Enrique quien pide que nuevamente le brinde su sabio consejo para que deje de ver cadramas porque la vez pasada no funcionó niña Kizzy deja de ver que hay dramas o si no quieres no como diría Ángel Osvaldo Lupita Villagrán pide un grito del mítico dios del mambo y un grito de Tarzán porque sigue esperando el regreso de la unidad de quemados oremos el Rafa pide que le brinde unas palabras de aliento a su amiga coqueta y su marido Tony que han tenido una mala racha la coqueta el Tony ánimo esto también pasará y por último el Paco Quintanar pide unas mañanitas y un saludo personalizado para la ingeniera Claudia Lisbeth Ramírez hola Claudia Lisbeth por su cumpleaños mañana 5 de septiembre y manifiesta sus deseos para que se la pase genial y arriba Sinaloa a las muchachas bonitas se las cantamos así y ahora gracias a la participación del departamento de psicología de este hospital y de la SS Lusitana vamos a la sección de fobias para ver cuáles pueden identificar la primera es caliginefobia miedo a que antes de la consulta con el ginecólogo este te obligue a hacer calistenia caliginefobia no el doctor la caliginefobia es el miedo a las mujeres hermosas pues solo que anden en la onda gótica si me dan sentimientos encontrados ajá la siguiente es erotofobia miedo a tener relaciones sexuales exacto el doctor como supo uy no sabe la cantidad de cosas que las mujeres son capaces de decir para que las dejes en paz cuando tratas de ligar en un bar sas y por último filofobia miedo a llamarte filomeno no el doctor la filofobia es el miedo a enamorarse o ser amado creo que la señorita está llena de fobias oiga ajá vamos pues a las noticias del hospital esta semana nacieron 17 bebés 8 son bebés y 9 son bebés y como van las cosas pronto podrán decidir si entran al kinder o se convierten en jueces por elección popular vamos ahora a la sección del libro en la que toca el turno a instrucciones para del randash monroe quien estudia las formas más complejas para realizar las tareas más sencillas a fin de complicarnos la existencia permitiendo a los lectores comprender mejor la ciencia y la tecnología que hay detrás de nuestras acciones cotidianas o sea como si el doctor en este libro como lo hizo en el pasado llamado que pasaría así el autor nos invita a explorar los límites más absurdos de lo posible ah o sea como pues dándonos instrucciones complicadas pero factibles a problemas sencillos como saber a qué generación pertenecemos midiendo el nivel de radiactividad de nuestros dientes o como hacernos selfies con un telescopio o como suministrar de energía a nuestra vivienda destruyendo el espacio temporal ya o sea como y para terminar vamos a la frase de la semana que en esta ocasión es del platón quien nos dice el sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él y en nuestro caso ¿quién sería el sabio oigan? y con esa duda llena de optimismo llegamos al final de esta emisión se despiden de ustedes Nicasio y el doctor, servidor y amigo quien como siempre les dice no se enfermen ¿no me va a decir? ¿qué tal? si te gustó este video suscríbete al canal haciendo click aquí o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión empieza por estos de acá gracias 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 Gracias.